20 minutos de competencia para categoría juvenil, la categoría que promete muchos competidores, muchos chicos, muy buen nivel también, se ponen en marcha para los 20 minutos más las 3 vueltas, ahí se empiezan a acomodar de poquitos todos, tenemos a Lucas Gaday, un hombre que anda muy fuerte, el de Guillaume, la gente también, Luciano Cito de Seiza, Alesio Rodrigo de las Flores, Leandro Velázquez, realmente, bueno, si es pendiente lo vemos a Chodito también ahí adelante, una muy linda categoría, realmente muy competitiva se hizo esta, a la cual también tendremos que hacerle el campeonato, de cómo corresponde, veremos cómo nos acomodamos con los horarios en invierno cuando se nos acortan los días, le pedimos por favor, le rogamos a la gente a partir del próximo sábado 1.30, esperemos que esté la enfermera, que lamentablemente ahí tenemos un problemita también, cuando esté la enfermera largamos la carrera, sino lamentablemente por más que tenemos horario no podemos largarla, se van acomodando todos, categoría juveniles. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué remera tiene Coco, eh! El ídolo, parece que va a ser el nuevo presidente de la Peña, el Coco se postula presidente de la Peña, el Chispazo, que no se va a llamar más Peña del Chispazo, se va a llamar Peña, no sé, ya le pondremos el nombre, ya vemos la categoría juvenil, hay dos escapados, tres escapados, hay tres que se fugaron, uno es Gaday, el otro es Hito y el otro es Alesio Rodríguez de las Flores, son los tres fugados por el momento de categoría juvenil, luego viene todo el pelotón amenazante ahí atrás, seguían sacando buena ventaja, son tres pedalistas de primera, realmente Lucas Gaday, un chico que anda fuertísimo, una de las promesas argentinas en el ciclismo, muy buen pedaleo, muy buen andar, cuando sacan el giro de ventaja, giro de ventaja sobre el resto del pelotón, para Gaday, para Luciano Osito y para Alesio Rodríguez. Tenemos dos hombres ahí en fuga, teníamos los dos de Lobos, Nicolás Esmendi y Leandro Velásquez, cuando entran en la última vuelta de competencia los tres punteros, luego viene el resto del pelotón, donde todavía no hay puestos por ahora, ya que tenemos los dos hombres de Lobos en fuga por el cuarto y quinto puesto, se viene el final para la categoría juveniles. Paran los pedales Gaday, festejando su cumpleaños, en el día de su cumpleaños, se toma el buque, se va el leguillón, Lucas Gaday se va rumbo al triunfo de la categoría juvenil, atrás no lo sigue nadie por ahora, se quedaron peor los otros dos chicos, viene Alesio Rodríguez también ahí, lo vemos a Cito, veremos qué pasa ahí en el segundo puesto, quién se lo lleva, viene Gaday, dobla cómodamente con muy buena ventaja sobre el resto, se acerca al final, categoría juvenil, se la lleva Gaday cómodamente, viene luchando atrás por el segundo puesto, viene Cito, viene Alesio Rodríguez, veremos quién se lo lleva, se entrega Rodríguez y Cito, el de Seizel que se lleva el segundo puesto, y vienen por el cuarto y quinto puesto Nico Esmendi y Leandro Velásquez, los dos de Lobo, los perseguidores de los punteros, no hay más puestos en el pelotón, va a venir el final entre ellos, veremos qué pasa, pasa Velásquez al frente, viene Nico Esmendi también por el medio, vienen los dos, cada uno por su carril, se paran los pedales juntos, veremos quién se lo lleva, un embalaje muy noble, y se lo lleva Leandro Velásquez. Clasificación oficial, categoría juvenil, primero Lucas Gaday de Guillón, segundo Luciano Cito de Seiza, tercero Alessio Rodríguez de las Flores, cuarto Leandro Velásquez de Lobos, y quinto Nicolás Esmendi de Lobos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!